Las audiciones estuvieron tan increíbles que no me aguanté las ganas de hacerles una sección únicamente de la gente que vino a hacer pol, porque mucha gente me preguntaba ¿por qué citaste puros hombres para el pol y no mujeres? Si la mayoría de las mujeres son las que se dedican a hacer este deporte y es precisamente porque la intención dentro del biodisco es hacer un dueto con un chico polero y pues esto fue lo que pasó Hola, seguidores Garcías, venezolanos, vivo al DF y soy el 110 Tus ojos prohibidos, una forma de escapar Libre, ven, liberame de todo Amanecer imposible, no hagas caso de lo que digan los otros Libre, en tus brazos me va todo Nos volvemos invisibles y no importa nada más Que este amor ilegal Que este amor ilegal Hola, soy Dante Hernández, soy de la Ciudad de México, soy el número 14 No voy a regular, prefiero aventarme sin paracaídas Y caerme en ti sin miedo Nada nos puede estrenar Libre, ven, liberame de todo Amanecer lo imposible, no hagas caso de lo que digan los otros Libre, que en tus brazos me va todo Nos volvemos invisibles y no importa nada más Que este amor ilegal Que este amor ilegal Dice Va por los locos rebeldes, va por los desorientados Por los deseos prohibidos, va por los enamorados Va por las noches contigo, por los amores Mi nombre es Daniel y soy de Pachaquirale Suena la clave, al ritmo de tus palpitaciones Somos las aves, una cascada de emociones Somos las llaves, liberemonos de nuestras prisiones Eres la chispa que acelera mis revoluciones Disculpa si sonrío cuando alguien te mencione Libre, ven, liberame de todo Amanecer lo imposible, no hagas caso de lo que digan los otros Libre, que en tus brazos me va todo Nos volvemos invisibles y no importa nada más Dice Si tú estás mal, ¿por qué me haces mal? Es un amor ilegal que me pone muy mal Que tú beses mi cuerpo, me vuelve mortal Amor Amor Mi nombre es yo, Armando Batanzar Vengo de la Ciudad de México Amor 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 Mi nombre es Manuel Antonio Torres, tengo 26 años y soy polafrobata y más dinero. Gracias por ver el video. Hola, ¿qué tal? Soy Claes Suárez, vengo de Guadalajara y les voy a mostrar un poco de lo que hago. Gracias por ver el video. Mi nombre es Irving Villarreal Murillo y vengo desde Guadalajara. ¡Suscríbete! Hola, mi nombre es Miki, soy extranjero, pero vivo aquí en la CDMX y estoy listo para la audición. Que tarde o temprano se nos va a pasar la mano, una mordillita en la manzana no hace daño. Una vez al año, no, no hace daño. Una vez al mes, tal vez dos o tres, cuatro en la semana, quizás cinco o seis. Una vez al año, no, no hace daño. Cada ocho horas como un aspirino, no me duele nada si me das mi medicina. Si siempre no ha sabido que tú y yo estamos locos, ella no llama, él no es celoso si esto se queda entre nosotros. Si siempre no ha sabido que somos peligrosos, mi nombre es Óscar Peralta, soy de Santiago de Chile, actualmente vivo acá en DF. Llamalo como tú quieras, es una tortura, vida solo hay una, no sé qué es lo que tú esperas. Llamalo locura y llámalo aventura, llámalo como tú quieras, es una tortura, vida solo hay una, no sé qué es lo que tú esperas. Si siempre no ha sabido que tú y yo estamos locos, ella no llama, él no es celoso si esto se queda entre nosotros. Si siempre no ha sabido que somos peligrosos, para que llevarlo poco a poco, yo no soy santo. Mi nombre es Adelio de Lobos y vengo de Mérida, Yucatán. Llamalo aventura, llámalo como tú quieras, es una tortura, vida solo hay una, no sé qué es lo que tú esperas. Llamalo locura y llámalo aventura, llámalo como tú quieras, es una tortura, vida solo hay una, no sé qué es lo que tú esperas. Mira, ven, acércate, después de todo hay que saber que tarde o temprano se nos va a pasar la mano, una mordidita, la manzana no hace daño. Una vez al año, no, no hace daño, una vez al mes, tal vez dos o tres, cuatro a la semana, quizás cinco o seis. Una vez al año, no, no hace daño, cada ocho horas como un aspirino. Hola, mi nombre es Núseo Desahumada Reyes, tengo 27 años, mi número es el 149 y soy de San Luis Potosí. Estamos locos, ella no llama, él no es celoso, si esto se queda entre nosotros, si siempre hemos sabido que somos peligrosos, para qué llamarlo poco a poco, yo no soy santa y tú tampoco. Llámalo locura y llámalo aventura, llámalo como tú quieras, es una tortura, vida solo hay una, no sé qué es lo que tú esperas. Llámalo locura y llámalo aventura, llámalo como tú quieras. Hola, Alejandro Soria, número 7, y de México, de la ciudad. Tú esperas, si siempre nos ha habido que tú y yo estamos locos, ella no llama, él no es celoso, si esto se queda entre nosotros. Sargento León, muere en el Totofuego. Desde que nací, quieren para mí, un futuro ideal, que incluye un vestido blanco y un anillo, pero yo crecí, soñando con más, con pasos de libertad. Voy tratando a los que dictan mi destino, encontré en tus ojos prohibidos, una forma de escapar. Libre, ven, libérame de todo, amanecer lo imposible, no hagas caso de lo que digan los otros. Libre, en tus brazos me va todo, nos volvemos invisibles y no importa nada más, que sea amor ilegal. 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 Nosotros, libre, que en tus brazos me va todo Nos volvemos invisibles y no importa nada más Que este amor ilegal Que este amor ilegal Va por los locos rebeldes, va por los desorientados Por los deseos prohibidos, va por los enamorados Va por las noches contigo, por los amores pasados Por el que está, por el que estuvo, por el que nunca ha estado Suena la clave, al ritmo de tus palpitaciones Somos las aves, una cascada de emociones Somos las llaves, liberemonos de nuestras prisiones Eres la chispa que acelera Es increíble el talento que existe en nuestro país Me siento súper orgullosa y muy agradecida de toda la gente Que asistió al casting Y recuerden que no se pueden despegar a este canal Porque viene una segunda parte de las audiciones Que ojalá que sirvan también como una ventana Para todos aquellos que se compartieron conmigo Y que puedan seguir mostrando su talento Así es que no se lo quieran Y no importa nada, nada, nada ¡Gracias! ¡Gracias!